No solo Shakira factura, Piqué gana millones con fotos junto a su novia Clara Chia. Actualmente, Clara Chia y Gerard Piqué son la pareja más polémica en redes sociales. No han dejado de estar en el ojo del huracán. Sin embargo, no todos son problemas para la pareja más escandalosa del momento, ya que todo apunta a que el exfutbolista habría ganado una millonaria cantidad de dinero únicamente por la primera foto que publicó con su novia en Instagram. De acuerdo con el análisis realizado por Ticket Gump, las ganancias que tuvo Piqué por la primera fotografía oficial como pareja con Clara dejó ver que no solamente Shakira factura millones con la ruptura, pues también el deportista se está llenando los bolsillos. Es preciso recordar que Gerard Piqué es uno de los exjugadores de fútbol que más dinero gana en Instagram por cada publicación realizada, encontrándose en la segunda posición, solamente por detrás del galés Gareth Vallel. En este análisis se revela que la fotografía reunía más de 4 millones de likes, además de casi alcanzar los 800 mil comentarios hasta el 9 de febrero. Esto sin considerar la infinidad de veces que ha sido compartida, lo cual en conjunto provocó que Piqué aumente los fondos totales en su cuenta bancaria. Pero, ¿cuánto dinero ganó Piqué por subir esta foto con Clara Che? Todo parece indicar que dicha imagen le embolsó a Gerard Piqué la nada despreciable cantidad de 70 mil dólares, es decir, 1 millón 321 mil pesos mexicanos, recibidos solamente por una foto casual con su actual novia Clara Che. Aunque el amor entre Clara Che a Martí y el empresario floreció de la peor manera de cara a los medios, todo apunta a que este par de enamorados están totalmente decididos a continuar con la relación. ¿Qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión con un comentario y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado.